Hola Ruth, ¿qué tal? Hola. Yo soy de La Orotada y llevo desde el 2007 en Dublín. Y nada, me vine pues para mejorar el inglés, llevo cuatro años casi. Me vine a la aventura, la verdad que no conocía a nadie. Antes era el boom en Irlanda y era muy fácil encontrar trabajo. Mi inglés no era malo entonces, pues nada, conseguí trabajo muy rápido y la verdad que la vida en Dublín es súper fácil. Para mí lo fue. Estamos en Houth, en la península de Houth. Está a 13 kilómetros de Dublín y es todo acantilado. Lo que ven al fondo es una isla que la llaman El Ojo de Irlanda y es una zona pues toda de naturaleza y que vengo a veces pues cuando quiero desconectar de la ciudad, pues respirar un poco aire puro. Si quieren venir conmigo y caminar un poco por la península de Houth, pues ahora hemos bajado lo que es la península de Houth y estamos en el puertito. Este pueblo era originariamente un pueblo pescador que ahora se ha convertido en zona residencial de Dublín. Como está muy cerca, está a 13 kilómetros, eso sí, es una zona un poco cara y no todo el mundo puede permitirse vivir aquí. Aquí ha vivido componentes de cranberries, U2, también vivió el poeta Jitz, vivió aquí su infancia. Dublín es caro, lo que pasa que bueno, también hay ciudades en España, al norte de España, que también son igual de caras, eso sí, los salarios son bastante altos, entonces pues compensa un poco, pero sigue siendo caro, la comida es cara, salir por ahí de copas, todo es caro. Y aquí en Houth he quedado con mi amiga Andrea, una palmera, que bueno, normalmente siempre llega tarde, pero vamos a ver si... Ah, mírala allí. ¡Andrea! ¡Ay, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Bueno, esta es Andrea, nos conocimos en un avión, viniendo de Tenerife las dos en unas vacaciones de Navidad, y bueno, fue genial. Yo soy de Santa Cruz de La Palma, y llevo viviendo en Dublín desde enero de 2007. Me vine aquí en principio, era toda una ilusión, vine a aprender inglés lo primero, y para hacer la especialidad soy enfermera, y quería hacer la especialidad de matrona aquí, en el Rotundas Hospital. ¿Vamos a comprar un pescadito, Rú? Venga, vale. Venga, estupenda. Bueno, ahora estamos en la pescadería, aquí es donde viene todo el pescado, de Hoth, le voy a preguntar al hombre de dónde viene el pescado. ¿Este pesca viene solo de la costa de Hoth? Sí, de la costa, de la costa, de la costa, de aquí. Le estoy preguntando que de dónde viene este pescado. Y por lo visto es... ¿3 o 4 miles? Sí. A 3 o 4 millas de la costa de Hoth. Hay mucha gente en Dublín, bueno, viene desde Dublín aquí a comprar pescado fresco, porque siempre vas a encontrar pescado fresco. Oye, Rú, pues podríamos ver si tenemos suerte y vemos los leones marinos. Vale, vamos a pedir algo de pescado y así las llamamos la atención. Mira, esas sardinitas pequeñas. Y aquí es normalmente donde encontramos los leones marinos, que ahora mismo solo tenemos uno, ¿no? Sí, pero bueno, mira, qué suerte. Por lo menos está él unos 5 o 6 casi a diario. Aquí suele ser un sitio típico que cuando vienen amigos a vernos o la familia. Y normalmente le suele gustar a la gente, porque no es algo que estén acostumbrados a ver, ¿no? Un león marino, entonces es como la atracción, ¿no? Cuando viene gente de Canarias y tal. Compramos pescado con la idea, pero es que lo han prohibido, debe de ser. Vimos un cartel por ahí que ponía que se prohíbe echar el pescado. O sea, vamos a abordarnos bien. Nos lo quedamos para nosotras, ¿eh? Habíamos pensado ir a Malajal, que es un pueblito que está aquí al norte. Es bonito, tiene playas, todo de costa. Hemos cogido el tren porque es más rápido, porque si vamos a esperar por la guagua, pues nos podemos pegar, porque aquí no te puedes fiar mucho del horario de la guagua. Y vamos porque es más cómodo y llegamos... Sí, nada, rapidito, es más fiable. Es muy popular entre las personas que viven a las afueras de Dublín, que vienen a trabajar a la ciudad. Siempre lo que hacen entre semana, dejan el coche aparcado en la estación del tren y se mueven al centro del tren. Los fines de semana lo que suele hacer la gente, que es de mucha más accesibilidad y demás, es usar coche cuando se quieren hacer rutas más largas, porque las carreteras no hay... Además, para hacer excursiones por Irlanda es mucho mejor coger el coche, porque así te ves todo el paisaje, todo lo verde, los acantilados, y eso no lo puedes hacer en tren. Y en guagua, pues tampoco lo mismo. Ahora estamos en el castillo de Malajal. Este castillo, pues como la mayoría de los castillos por toda Irlanda, tiene el mismo estilo arquitectónico y es importante porque es uno de los más antiguos de Irlanda y donde vivió una familia llamada la familia Talgo durante mucho tiempo. Esta zona es bastante conocida en Dublín. Hay unos jardines inmensos que cuando el día está mejor que hoy, se puede disfrutar mucho del solito y conciertos. Y todo lo que tenemos aquí, la extensión que está justo enfrente del castillo, se utiliza sobre todo en verano para conciertos y la gente del pueblo de Malajal está muy a favor de los conciertos. En otros sitios a lo mejor dirían lo bonito que está toda la extensión, lo cuidadito que está, pero no, les gusta que se hagan conciertos aquí. Aquí han venido gente como Radiohead, han hecho conciertos en todo esto. Estamos ahora en la playa de Malajal. Esta playa es una de tantas como hay en Irlanda, que hay muchísimas, preciosa, y como ven es un poquito bastante diferente a las que tenemos en Canarias y también por la ausencia del sol, que tanto se extraña. No hay mucha gente que venga a la playa realmente en invierno, más bien a caminar, largos paseos con el perro, pero en verano cuando el tiempo se pone mejor, que las temperaturas suben a unos 24, ¿verdad? En verano hay gente, lo que pasa es que esta playa tiene muchas corrientes, que no lo paras, tiene muchas corrientes, entonces no ves mucha gente bañándose por aquí, un poco peligroso. Pero nosotros echamos de menos las playas de Canarias, ¿no? Sí, muchísimo. Hombre, la arenita negra de esas playitas de La Palma, la Zamora, vamos, Nogales, ¿verdad? Y el sol, sobre todo, es lo esencial. Nada más que no te puedes bañar, por mucho que vayas a la playa aquí, no te vas a poder bañar. ¡Canarias, qué ronda! Ahora estamos aquí en Dublín, en el City Center, que estamos en una estatua que se llama Molly Malone. Esta estatua es muy conocida porque representa a una mujer que era pescadera en house, en el pueblo en el que estábamos, y vendía marisco. Tiene una canción que ahora el hombre nos va a cantar una canción. Sí, tenemos aquí un amigo que nos va a cantar una canción. Una canción súper conocida que siempre se canta. Cada vez que sales con irlandeses, acabas cantando esa canción. Bueno, de momento yo por lo menos me quedo un tiempo más en Dublín, y creo que Andrea también. Yo también, en principio, un tiempito aquí más, que merece la pena. Yo a largo plazo quiero volver a casa. Sí, yo creo que está bien, ¿no? Sí. ¡Chico! ¡Adiós nos despedimos! Un beso muy grande para toda Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!